¡Hola gente de iTravel Colombia! Yo soy Alejandra Rodríguez y les doy la bienvenida a una nueva edición del Invitado Psycho. Hoy les tenemos una sorpresa para todos los amantes del Vallenato. Tenemos aquí en el estudio a los hermanos arciniegas. Bienvenidos a Invitado Psycho. Muchas gracias por estar aquí por tu invitación. Muy contento de estar aquí en este prestigioso programa. Y de verdad espero que disfruten de nuestra música en este espacio. Claro que sí, espero nosotros todos un caso de tenerlos a todos ustedes aquí. Bueno, Wilfredi, cuéntanos un poquito cómo compones, cómo son los inicios de esa composición. Empezaste con la guitarra, terminaste con el acordeón. Bueno, ¿cómo es todo esto? Bueno, pues, ¿qué te digo? Desde pequeño fui muy inquieto en la música vallenata. Inicié con la guitarra, después con la percusión, carro, zaraca. Y, pues, después me incliné por un acordeón que fue la que mi padre me regaló, donde le metí todas las ganas del mundo. Y, pues, la quise acompañar con mis composiciones que también, pues, fue un don adicional que Dios me regaló. Y empecé a construir mis canciones y la gente la escuchaba. Y que, qué chévere que debería grabarla. Y gracias a una empresa tan importante como la de Saico, que me dio la mano, pude, pues, mostrar esta canción a nivel nacional. Bueno, bueno, pues, qué regalo que un acordeón y ya que es tanto jugo así, ¿cómo lo haces con tanta pasión con que tocas este instrumento? Bueno, cuéntenos un poquito acá de Fabián, de Fercho, de Los Hermanos Artiniegas, de este grupo. ¿Cómo empezó? ¿Cómo se empalmaron? Bueno, estos muchachos, muy talentosos músicos, pues, llegan a formar parte de la agrupación Los Artiniegas aquí en Bucaramanga, donde yo, pues, me radico con mis hermanos acá y empiezo, pues, a buscar, a buscar, pues, músicos que tuvieran, pues, las condiciones musicales para que participaran en esta prestigiosa agrupación como Los Hermanos Artiniegas en el día de hoy. Gracias a Dios cuento con una, con un buen personal de muchachos de Santander, del sur de Cesar, de, o norte de Santander. Y, pues, aquí les presento a Fercho y a Fabián que les puede comentar cómo se siente la agrupación. Bueno, gracias, Alejandra, por la invitación aquí en Invitado Psycho. Estamos contentísimos de estar aquí. A los seguidores de I Travel Colombia, un saludo para ellos, de Los Artiniegas. Yo soy Fercho Fragoso, la voz líder de Los Artiniegas. Ya llevo casi cuatro años en la agrupación. La verdad que es una agrupación súper prestigiosa, una súper juvenil con un sueño distinto. Contento también porque, pues, contó con mi hijo, el Freddy, con los compañeros son muy, buenos músicos, con Wilfredo nos llaman muy bien en la parte musical y tenemos un gusto muy similar. Entonces eso nos ha ayudado también bastante. Bueno, antes de que Fercho nos cuente un poquito del empalme con la agrupación, ¿qué les parece si deleitamos a todos estos amantes del vallorato de I Travel con código de barras? Ok, como yo, la canción es un ferio. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, antes de que Ferro, como yo, la canción es un ferio. Tú no tienes que inventar Yo te seré por este amor Y mi madre la venceré Y que se enjere el universo Que tú eres otro de mi precio Yo te conquistaré por mi canción Y pienso que no hay un código de barras En tu corazón Que el amor no tiene el precio de mi Dios Yo no confundo el sol Yo valgo en todo lo que soy No me lo hablo en todo lo que soy Y así quiero vivir Y estar contigo todo el tiempo Acariciarte el sueño Y regalarte ese tu miedo Ay mi locura y mi paltero Mi cielo, mi vida, mi cielo, pienso que no hay un contigo de barras en tu corazón El amor no tiene fe, desde el propio amor no tiene fe Luzas y niegas, ay que sabroso El amor no tiene fe Caminaré con ilusión y la esperanza guardaré Porque al día seré dueño y te amaré con mucho empeño Sin condiciones, sin complicación Y pienso que no hay un contigo de barras en tu corazón El amor no tiene fe, desde el propio amor no tiene fe Y parecerás mi amor, que te lo deseo Enrique, tú sabes quién soy, hombre de buenos sentimientos Dejo que soy así, al fin de eso, vente conmigo, te lo ruego Oh, 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 quiero tenerte aquí en mi pecho Y regalarte el sentimiento, en mi locura, mi pasión Te quiero vivir, mi cielo, pienso que no hay un contigo de barras en tu corazón La razón, el amor no tiene precio, se me dio, ay no, 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 no tiene precio, se me dio, amor. Somos esfuerzo, constancia y notas que llenan de sentimientos la imaginación. Esos son nuestros autores y compositores, ciudadanos del mundo que componen melodías y letras, que alegran y acompañan nuestra vida diaria. Y es precisamente ese mundo cambiante el que genera nuevas posibilidades para el uso de las creaciones musicales. En este sentido, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO, se ha transformado y consolidado en una de las organizaciones de gestión colectiva líder en la protección de los derechos de autor. Su desarrollo tecnológico y liderazgo en diversos programas de bienestar social, para el beneficio de los autores y compositores, le ha constituido un alto prestigio en sociedades similares del mundo. SAICO representa solidez y confianza. Bueno, ahora sí, nos dan ganas como de pararnos, a bailar, de cantar, pero bueno, todo hace lo de hoy en tiempo. Cuéntanos un poquito, Fabián, de cómo te ibas al grupo, cómo te asocias con los asistentes. Eso fue ya hace tres años. Yo hace ya cuatro había trabajado con Fercho, antes de que él también ingresara a las Arcinegas. Él había estado un año conmigo por fuera. Después los Arcinegas, la persona que los acompañaba, un nuevo proyecto, entonces abandonó el grupo. Y entonces fue, pues, me hizo el llamado, me presenté en una audición y, pues, nada, hace tres años ya estoy orgulloso y trabajando fuertemente en Pro del Vallenato y con los Arcinegas. Entonces ya hace tres añitos trabajando fuerte con los muchachos. Muy larga, es que se nota, se nota el esfuerzo. Felicitaciones. Muy larga. Bueno, y cuéntanos un poquito, Wilfredi, de cómo es todo este proceso de composición, cómo es que te inspiras a través de anécdotas, de algunas experiencias, con algunas muchachas, que uno nunca sabe. Bueno, la verdad es, componer es una, es algo muy lindo ya, porque es una manera de expresar lo que uno siente, de transmitirlo y dejarlo plasmado en una canción, en una obra. Y, bueno, esta composición empezó, me inquieté por, por, el tener inquietud de hacer una canción ya. Empecé a hacer cositas ahí, pues, no, no, no me atrevía, me daba pena, me daba miedo mostrar eso, de que se burlaran, pues, los amigos, qué sé yo, los compuestos. Compañeros de esas canciones. Me agregue a hacer una canción a Dios, inicialmente, que fue Por Ti, una canción que fue muy conocida a nivel nacional. Bueno, como compositor y como acordinador quise plasmarla en una canción, me arriesgué a hacerla, la hice como por un hobby, por tenerla ahí. De pronto un director de una emisora la escuchó y dijo, déjame colocarla ahí. Y fue una sorpresa para mí a ver que esa canción así se ve facilito y eso me dio el pie para formar la agrupación de las Anteñegas como tal. Yo lo he aceptado. Y gracias a Dios hoy en día, pues, eso me incentivó a seguir componiendo aún más, aún más, y le dieron, pues, propuestas de diferentes grupos Wilfred. Y me gustaría que me hicieran una canción igualita a esa, parecida, me decían yo, igualita a todas las grandes, la misma. Y, este, seguí componiendo y por ti, después hice la de los ojos bonitos, que fue éxito también, pienso en ti, código de barras, complemento de tu amor. Bueno, y este, seguí componiendo canciones, respaldado por, obviamente, por Psycho. Bueno, bueno, ese nombrecito de complemento de tu amor, ¿cómo fue eso? Yo sé que tiene que haber alguna anécdota de alguna chica detrás de eso. ¿Qué tal si no la tocas y luego nos cuentas, bueno, ¿de dónde salió eso? Bueno, bueno. Bueno, yo sé que quien te he dicho muchas cosas malas de mí, quien te he dicho cosas para que te destruí, El gran amor que una vez los dos construimos Y aquí estoy para responder Sin nada que temer, nada te oculto yo Juro es mi corazón y escucha por favor Solo quiero que tú tengas presente Que tú eres lo más importante para mí Y no existe nadie en el mundo como tú Que me haga tan feliz y que me haga sentir Que soy el complemento de tu amor Que tú eres lo más importante para mí Y no existe nadie en el mundo como tú Que me haga tan feliz y que me haga sentir Que soy el complemento de tu amor Tú ya sabes que te quiero Y que yo te así me muero Ay, 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 amor No te quedes en silencio Solo quiero que tú tengas Que tú eres lo más importante para mí Y no existe nadie en el mundo como tú Que me haga tan feliz y que me haga sentir Que soy el complemento de tu amor Oye, mi vida Y me lo dices Rosas y venga Ay, 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 ay Saico representa solidez y confianza, un equipo humano especializado en el derecho de autor, apoyado en altos estándares de gestión y respaldado por su Asamblea General. Su Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia así lo demuestran. 17 sedes ubicadas en las principales ciudades de Colombia hacen que su gestión tenga un amplio cubrimiento. Su fuerte estructura informática le permite afianzar procesos de análisis, control, administración, recaudo y distribución. Tal es el caso de la implementación del Sistema de Gestión de Sociedades denominado SGS, base de datos que precisa información sobre documentación, obras, licenciamiento, distribución y recaudo, entre otros. Asimismo, Saico es una de las sociedades pioneras de Latinnet y Cisnet, redes que ofrecen información en línea sobre obras, autores y compositores a nivel mundial. Bueno, la verdad es que se nos acaba de dar resentimiento en el estudio con esa canción tan hermosa como es Complemento de Comor y detrás de esa canción, ¿cómo es la experiencia que hay? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues sí, esa canción la hice aproximadamente, ¿qué? Hace año y medio, la cito. Bueno, pues es una canción de mi vivencia, de una experiencia que estaba pasando. Estaba en una situación muy difícil con mi pareja, con la que hoy en día es mi mujer, donde tengo dos hermosos hijos. Un saludo a mi mujer Aguilam. Un besote. Estaba en una situación de como toda pareja pasa ahí, envidia, hay chismes y pues no te voy a negar, yo no era ninguna pelita en dulce como se dice, pero ella gracias a Dios me dio una oportunidad y yo dije que no voy a desperdiciar, voy a aprovecharla, yo no quiero perderla. Y aquí fue donde nació esta bonita canción, donde yo le decía a ella que ella es un complemento de mi vida, de mi amor. Y pues, una canción pues que fue muy aceptada por la gente y sobre todo por ella que le gustó. Claro, y es que donde hay amor de verdad, existe el perdón. Bueno, y ahorita hablando un poquito de Saiko, de esa vinculación de Saiko, cuéntanos a todos los seguidores de iTravel, ¿qué beneficios tienen vincularse a Saiko? Y de paso invita a la gente que compone sus temas, que tenga así talento como tú, para que vengan a Saiko y se vinculen. Ok, de verdad, para estar aquí en Saiko, ser en este momento socio activo de Saiko, ha sido una experiencia muy gratificante, ya que Saiko hoy el día nos brinda unas garantías muy importantes, como la protección de nuestros derechos, defiende nuestras canciones, está pendiente de nuestras regalías, está pendiente de nuestra seguridad social, nuestra salud, de la de nuestros hijos. Y yo le doy muchas gracias a Dios y a Saiko porque me ha acogido mis canciones, ha estado pendiente siempre de nuestras composiciones y no solamente pues de nuestras canciones. Bueno, hoy en día por lo menos este espacio tan bonito como lo es iTravel Colombia, que se vinculó con Saiko, es para nosotros muy bueno porque permite que nosotros los compositores también podamos dar a conocer nuestras canciones y que todo el mundo, porque ahorita estas redes sociales pues nos permite a nosotros difundir nuestras canciones y que sea más asequible al público. Claro que sí, Wilfred, y bueno, recordemos un poquito de los inicios de los arciniegas, de un tema que realmente para todos nos tienen una experiencia tras ese tema, tras una recordación, una dedicatoria, ¿por qué no? Entonces, ¿qué tal si nos deleitamos con un por ti? Ok, bueno, esta canción también es de mi autoría, la que yo les comentaba, que le dice a Dios. Como en tu agrupación siempre dicen que queda un clásico, un clásico y yo creo que este es el clásico moderno, o decirlo así, un clásico moderno de los arciniegas y en el cual quedó en el corazón de todos los colombianos esta canción por ti que dice... Vamos a cantar con nosotros, vamos. Vamos a cantar con nosotros. Vamos a cantar con nosotros. Por ti yo daré a todo, hasta lo que no tengo, porque eres mi único amor Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti yo daré a todo Todo lo que yo siento, todo mi tipo de corazón Es tan extraño porque solo desde mi vida no la deje sentir Desde que llegaste a mi vida, mi corazón voy a jugar a ti Gracias por comprenderme, eres tú lo que buscabas Seré tuyo por siempre, quiero que tú para mí vuelvas a reír Santa madre, mi tristeza, soy feliz De la soledad, maestad y decidido hablar con el silencio Recomeré todo lo que yo había vivido, en tu nombre supo el que me encontré contigo Y tú, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti yo daré a todo Hasta lo que no tengo, porque eres mi único amor Cuando sigo la esla que me domina, cuando sigo tío yo suspiro Y tú, por ti, 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 por ti yo daré a todo Hasta lo que no tengo, porque eres mi único amor Ay por ti, 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 por ti yo daré a todo ¡Suscríbete al canal! ...más de 70 convenios recíprocos con sociedades similares en todo el mundo, lo que permite que obras colombianas usadas en otros países estén protegidas. SAICO es objeto de la vigilancia y control por parte del Ministerio del Interior y Justicia a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Asimismo es miembro activo del Convenio Antipiratería para Colombia, el cual reúne entidades que representan diferentes sectores relacionados con el fortalecimiento de la protección del derecho de autor y derechos conexos. Los estándares de gestión de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia la han hecho merecedora a la certificación de calidad ISO 9001-2000 en todos sus procesos. Bueno, ahí se hizo el esfuerzo de cantarles un poquitico, la verdad. Me traban muchos recuerdos a esa canción. Pero vamos a hablar de lo nuevo con los arcinieras. ¿Qué se vienen? ¿Qué nos tienen preparados? No sé. Bueno, mira, ahora acabamos de estrenar una canción que es la que estamos difundiendo en varias partes del país, aquí en Bucaramanga también. Es una canción de la Autoridad de Wilfredi que se llama Sin Ti. Es una canción bien bonita que lleva una mezcla de bachata con el merengue mexicano. Bien saborosa para hablar y tiene una letra muy bonita, muy sentida. Recargada. Sí, exacto. Y también estamos compartiendo con todos los seguidores de I Travel Colombia, este nuevo sencillo que viene con grandes éxitos de las arcinieras como Código de Barras, Pienso en Ti, Portila, Los Ojos Bonitos, Como Quisiera, Tú Eres Mi Chica, Tu Poeta. Bueno, una gran recopilación de éxitos de nosotros y viene incluido ahí el sencillo Sin Ti. Eso es lo que estamos ahora estrenando. También viene ahora en enero, viene una gran promoción a nivel nacional de esta canción. Estamos estrenando también video de esta canción. Un video bien hechicito, bien bonito, que he hecho aquí en Bucaramanga, en la ciudad. En varias partes de aquí en Bucaramanga, porque aquí en Bucaramanga tiene unas partes muy bonitas para uno disfrutar o para hacer tomas, fotos. Bucaramanga es muy bonita, muy bonita, tiene un espacio muy chévere para la parte audiovisual. También quiero comentar a los seguidores de I Travel Colombia, que nos pueden seguir en las redes sociales. En Facebook, Los Arciniegas. En Twitter, arroba Los Arciniegas. También en nuestra página web, que es www.losarciniegas.com. Cualquier, ahí pueden también los contactos, la gente que esté interesada en... En el atributo de Arciniegas, en la parte de la encebre. O los que quieran estar enterados de nuestras noticias, de donde estuvimos, de donde vamos a estar. Ahí en las redes sociales, lo mantenemos al tanto siempre. Yo creo que sí, recuerden que I Travel Colombia es a través de página web y por qué no mantenernos siempre en contacto con todos nuestros seguidores, con los de Los Arciniegas, con los del Canal Cultural, para estar siempre en contacto. Y pues, afortunadamente se nos acabó el tiempo del invitado Saico. Fue la verdad, muy placentero tenerlos ahí acá. Bailamos, cantamos, nos reímos un poquito. Muchas otras anécdotas que se pasarán después en un backstage. Y pues, les recuerdo, yo soy Alejandro Rodríguez. Nos vemos en una próxima edición del invitado Saico. Pero antes les tenemos una sorpresa por parte de Los Arciniegas a todos nuestros seguidores. En primicia, estrenando el video de... Sin ti. Sin ti. A esta hora nos acompañan los Arciniegas, que esta noche estarán haciendo el gran lanzamiento de su canción Sin ti. Así que Fercho, regálenos un adelanto para los oyentes. Esta canción es para ella. Puedo perder todo lo que quieras. Puedo perder todo lo que tengo. Pero perderte sería mi condena. Porque no sé vivir sin ti, sin ti. Me muero de tristeza si no estás aquí. Te necesito siempre junto a mí. No sé vivir sin ti, sin ti. Me muero de tristeza si no estás aquí. Te necesito siempre junto a mí. No sé vivir sin ti. Quiero sentirte cerca, yo no quiero perderte. Porque te amo tanto, 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 amor. Mi corazón presiente que si te vas no vuelves. Y en tu momento no me dejes, por favor. Ya mi calendario se acortó. Tú no te has ido y ya me haces falta. El tiempo se confunde en mi reloj. Las horas pasan y tú no haces nada. Ven, no te vayas. Porque no sé vivir sin ti, sin ti. Me muero de tristeza si no estás aquí. Te necesito siempre junto a mí. No sé vivir sin ti. Oye, Winfredi, suelta, suelta al papá de los pases. Y con la R de cigarro y de ferrocarril, repítelo. Quiero que tú comprendas y que tengas presente que si te vas, te juro, no te olvidaré. Despierto en las mañanas, siempre estás en mi mente. Ya tengo miedo, tanto miedo, no te quiero perder. Dime, dime ahora qué voy a hacer. Cuando yo vaya al parque y no te encuentre. La soledad solo me hará entender que si apaga una luz y tú no entiendes. Ven, no te vayas. Porque no sé vivir sin ti, sin ti. Me muero de tristeza si no estás aquí. Te necesito siempre junto a mí. No sé vivir sin ti, sin ti. Te juro que no sé vivir sin ti, sin ti. Ay, mi vida me regresa a mí sin ti, sin ti. Que yo no aguanto este dolor sin ti, sin ti. No me dejes solo, mi vida.